En México ser médico es una profesión de alto riesgo cuando se trabaja en las zonas dominadas por los grupos narcos. Miles de médicos viven bajo la amenaza de los grupos criminales, muchos de ellos son obligados a atender a narcotraficantes. Noticias Telemundo investiga revela en exclusiva cómo ejercer la medicina en estados como Guerrero pueden costar hasta la muerte. Aldo Mesa tiene el informe. Y si alguien sabe dónde vives, dónde estás, en dónde trabajas, lleguen y te lleven a atender a alguna persona herida. Este médico internista de 42 años se oculta. Su vida corre peligro. Originario de Coahuila, Raúl tuvo que huir al estado de Jalisco, dejar su casa, su trabajo y sus actividades, tras haber sido obligado a atender a narcotraficantes en la localidad donde vivía. Así fue la primera vez que lo interceptaron. Agarró una lista donde te das cuenta de que tienen los nombres de todos. Ah, sí, sí estás apuntado. ¿Por qué los médicos tienen una lista para ellos? Pues una forma de asegurarse ellos de que en algún momento van a requerir o si requieren, ir por ti. El día que gustes, pues... Dos semanas después volvieron a buscarlo. No, pues ya tenían la camioneta ahí afuera de mi casa y me dicen, ¿te ponen la capucha o te acuestas en el sillón? Sientes que pasas, sales de la ciudad y ves que es una casa muy lujosa, muy bonita, como casi no hay casas en aquellos lugares. El paciente que atendió a Raúl, jefe de plaza de un cártel de la droga en Coahuila, presentaba un cuadro de neumonía. La consulta duró solo 15 minutos y le pagaron 300 dólares. Me dice, oye médico, y como aquí, pues ¿qué órgano le sirve? Porque, dice, como nosotros diario matamos a mucha gente y de ver que los cuerpos se estén echando a perder, dice, por ser buena gente, no quisiéramos que algo de eso se aprovechara. En México el caso de Raúl se repite por miles. Entonces yo creo que... La Federación Nacional de Colegios Médicos de México ha documentado más de 9 mil amenazas contra médicos de todo el país entre el año 2008 y 2017. Y lamentablemente, pues ha habido situaciones en donde el médico en el cumplimiento de su deber no logra salvar la vida de alguna de estas personas que acuden a pedir el servicio. Como muestra los 30 asesinatos, 71 amenazas y 12 desapariciones de médicos documentados recientemente por YoSoy17, una asociación que ha denunciado esta realidad. Carlos, esta situación de violencia contra los médicos continúa en nuestro país. Claro, desde luego la violencia se genera desde muchos aspectos, pero finalmente nos hemos dado cuenta que a los médicos nos están matando, nos están secuestrando, extorsionando, pidiendo derecho de piso. Y el riesgo que denuncia este activista es también para los casi 9 mil médicos pasantes que realizan su servicio social en México. Muchos de ellos en zonas donde opera la delincuencia organizada. ¿Pero qué tanto la Secretaría de Salud de México reconoce esta situación? Vamos a preguntarle al funcionario responsable del servicio social en el país. La violencia no es un tema que esté dirigida a los profesionales de la salud. La medicina per se es una profesión de contacto, es decir, es una profesión en donde se está expuesto. Las autoridades solo reconocen 35 casos en los últimos nueve años. Los estados más peligrosos para ejercer la medicina según la Federación Nacional de Colegios Médicos de México son Morelos, Tamaulipas y Guerrero. Con esa información viajamos hasta Acapulco, el destino turístico más famoso de Guerrero, pero uno de los más peligrosos del mundo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, por aquí. Gracias. Regoberto es padre del médico Marvin Hernández Ortega, quien desapareció el 19 de junio de 2015 junto con otros dos médicos cuando regresaban a Acapulco de Chilpancingo, capital de Guerrero. A los cuatro días nos avisan que habían encontrado cuatro cuerpos. Allí, diez días antes había habido una balacera y hubo 17 muertos y yo siento que por eso los habían levantado. ¿Para qué? Pues para que los curaran, para que les sirvieran, porque se han dado los casos aquí que secuestran a médicos y los llevan a curar. Aparece que detienen a la policía ligada a la muerte de los médicos. Detienen a la policía ligada a la muerte de médicos. ¿Esto fue algo documentado por parte que de la fiscalía? No sabe uno cómo se va a morir, ¿no? Los responsables de la investigación todavía abierta trabajan sobre la misma hipótesis. Pudieran haber sido llevados para atender algún herido y este grupo lamentablemente los asesinó. Sí, aquí ya es el panteón donde los ocultamos, aquí está la capilla familiar. Tras ser secuestrado y asesinado, el cuerpo de Marvin fue sepultado en julio pasado. Dos años después, no hay ninguna persona detenida. Por más que digan que un fuerte en estos golpes te doblan. Te doblan, te doblan. Es la violencia contra los médicos. Un mal difícil de curar. Un mal difícil de curar.